Vitas Gerulaitis nació en New York el 26 de julio de 1954. Sus padres habían inmigrado desde Lituania y con el tiempo se lo conocería como el León Lituano. Tanto él como su hermana menor Ruta se dedicaron al tenis y ambos llegarían al profesionalismo. Vitas llegó a su primera final profesional a los 19 años, perdiendo el torneo de Salt Lake City frente a Jimmy Connors, que solo cuatro meses después alcanzaría el número uno del ranking. En su siguiente final, en noviembre de ese mismo año, se alzó con el trofeo de Viena. En 1975 ganó dos torneos en singles y fue finalista en otros cinco y además se dio el gusto de ganar el título de dobles de Wimbledon. Fue amigo de Guillermo Vilas, pero también uno de sus grandes rivales, ya que le ganó tres finales mientras Vilas no le pudo ganar ninguna. Alcanzó el puesto número tres del ranking en 1978 y con interrupciones alternó en el top 10 por cinco años, pero no logró llegar al número uno. Aunque, en su defensa, le tocó competir contra una generación de monstruos como Connors, Bjorn Borg, John McEnroe y el mismo Vilas. Connors lo tenía de hijo, habiéndole ganado 16 partidos seguidos. Finalmente, en el partido 17, Vitas logró vencerlo. Con mucha seriedad, en la conferencia de prensa y con una botella de champán en la mano, declaró que esto sirva de lección para todos ustedes. Nadie derrota Vitas Gerulitis 17 veces seguidas. Por ese tipo de humor y esa personalidad, era querido por casi todos en el circuito. Y fuera de este tenía fama de Playboy. En sus ratos libres tocaba la guitarra en una banda de rock, conducía un Rolls Royce convertible y alternaba con amistades como Andy Warhol o Mick Jagger. Le gustaban las noches en la famosa disco Studio 54 y consumía cocaína regularmente. Para su cumpleaños número 21, invitó a todas las mujeres que estaban presenciando un partido suyo a que fueran a su pijama party organizado en una disco. A medianoche todavía no había nadie y Vitas pensó que no le habían hecho caso a su invitación. Pero cuando uno de sus amigos se asomó a la puerta a ver qué pasaba, se encontró con una larga fila de chicas esperando entrar, todas vestidas con ropa de cama y gritando happy birthday Vitas, pese a esto, cuando era el momento de empezar un torneo, cortaba con la diversión y entrenaba 8 horas diarias. En 1985 quedó envuelto en una polémica, cuando declaró que el 95% de las tenistas mujeres no podían jugar y que la número 1 del tenis femenino perdería fácilmente con el número 100 del ranking masculino. La número 1 de ese momento, tanto en singles como en dobles, era Martina Navratilova y se dio por aludida. Se terminó organizando un desafío de hombres contra mujeres. Pero en vez de jugar un singles, se organizó un dobles. Navratilova jugó con Pam Schreiber. Ambas eran las número 1 del circuito de dobles. Juntas habían ganado ya 11 torneos de Grand Slums, más otros 9 que Navratilova había ganado con otras compañeras. Vitas, que ya había caído al puesto 38 del ranking y por abajo del número 50 en dobles, se confió demasiado. En vez de llevar a otro tenista joven y competitivo, jugó en dupla con un veterano de 67 años, Bobby Riggs. El desafío fue demasiado para el casi septuagenario Bobby, y Vitas tuvo que remarla solo contra las dos mejores del mundo. Vitas y Bobby perdieron en sets corridos y fueron humillados por parte de la prensa como si se hubiera tratado de un partido en serio. Se retiró finalmente en 1986 habiendo construido una carrera brillante, con 26 títulos en singles y nueve en dobles. Además ganó dos títulos de Grand Slam, el abierto de Australia en singles y el ya mencionado título de dobles de Wimbledon. También llegó a las finales de Roland Garros y del US Open. Muchos creen que si no hubiese dado tantas ventajas con su estilo de vida, hubiese tenido muchas chances de pelear por el número 1 del ranking. Había ganado en premios oficiales 2.700.000 dólares, que, ajustados por inflación, equivaldrían a más de 10 millones de dólares de la actualidad. Y eso no incluye publicidades y sponsors. Luego de colgar la raqueta, se dedicó a comentar partidos durante siete años para USA Network. También entrenó a Pete Sampras durante el torneo de Roma de 1994, cuando su entrenador habitual estaba de vacaciones. Sampras se llevó el torneo ganándole la final a Boris Becker. El 17 de septiembre de 1994, Vitas estaba visitando a un amigo en Southampton, una lujosa localidad costera al norte de New York. Se alojaba en una casa de huéspedes separada de la residencia principal, y ese día faltó a la cena con sus anfitriones. No lo quisieron molestar y recién al día siguiente una empleada de limpieza entró a su alojamiento. Allí descubrió su cuerpo sin vida. Una investigación demostró que el calentador de agua de la piscina emitía monóxido de carbono muy cerca del equipo de aire acondicionado de la casa de huéspedes. De esta manera, con la refrigeración encendida, Vitas había estado respirando el gas incoloro e inodoro, perdiendo primero la conciencia y finalmente la vida. Esta tragedia derivó en un largo proceso judicial contra la empresa encargada de mantener la piscina y contra los dueños de casa. El caso finalmente se cerró con un acuerdo económico ocho años después. Al momento de su muerte, Vitas Gerulitis tenía apenas 40 años. Gracias por ver el video.